Cuéntame cómo te vas Cuéntame cómo te vas Porque el otro que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no te ocultes nada Dime si él te quiere tanto Que él te ama tanto Como yo lo hacía Dime si él te besa tanto Que él te abraza tanto Como yo lo hacía Un reemplazo me has dejado Y esta mano jamás me besa Cuando tengo un templo pienso Que tú estás en otro brazo Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes Cuéntame cómo te vas Con el otro que ahora tienes Cuéntame cómo te vas Con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si él te ama tanto Si él te ama tanto Como yo lo hacía Dime si él te quiere tanto Si él te ama tanto Como yo lo hacía Un reemplazo me has dejado Un reemplazo me has dejado Y es la mano jamás mi vida Cuando lo contento pienso Que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes ¡Huella vierne! ¡Qué rico! Una canción original de Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste Por siempre estaré Sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste Por siempre estaré Sin tener tu querer Busco en tu recuerdo La ilusión Y al saber que tú Aún me quieres Pienso que tú Pienso que tú al fin Regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día Tú quieres volver Ven a mí Te esperaré Sí Originalmente de Martín Osorio Así que Saludos Martín Busco en tu recuerdo Busco en tu recuerdo Una ilusión Busco en tu recuerdo Y al saber que tú Aún me quieres Pienso que tú al fin Regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día Tú quieres volver Ven a mí Te esperaré Y si algún día Tú quieres volver Ven a mí Te esperaré Que sube este Bolero triste Bolero triste Como no estoy yo Que me acompañe A esta amargura Que me ha causado Un gran amor Suena nomás Suena Bolero Ronbolero Por eso suena Nomás Suena Bolero Ronbolero Yo no pensé Perder Perder Pero ya ves Ella Mi amigo Yo que pensé Crear con ella Un mundo nuevo Lleno de amor Por eso suena Bolero triste Quiero en tus notas Sentir dolor Quiero decirle Quiero decirle Quiero decirle Que su cariño Se ha llevado Mi corazón Suena Nomás Suena Bolero Bolero Rocolero Por eso suena No más Suena Bolero Rocolero Bueno y un homenaje En vida Al Rocolero Segundo Rocero Allá en Iguagura ¿Cómo voy A olvidarte Si estás prendida En mí ¿Cómo voy A olvidarte Si te siento En mi ser? Ay si supieras De veras Lo que eres Para mí Eres más que mi amor La razón De mi vivir Eres más que mi amor La razón De mi vivir Y aun así Estás contigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Quisiera hablarte Es tan difícil Vivir sin ti Si en verdad Sientes amor Por mí Ven a mis brazos No te vayas Jamás 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 Gracias.